Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Para convertirse en Super Saiyajin tienes que entrenar bastante. Así es, Gohan, entrenar bastante, muchísimo, darlo todo, pero importante también, no ser una rata asquerosa, así debe ser. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, un latino y los gameplays de los torneos aleatorios. También lo hacemos en lotería, en gameplay de suscriptor, gameplays, no sé, random, por ahí de algunas batallas increíbles que podemos hacer, no lo sé, y cosas así, ¿no? Y este, bueno, vamos a ver. Ya saben que en los gameplays, tanto de suscriptor como los de la lotería, como los random, también digamos como los de torneos aleatorios, como ven, también pueden participar diciendo sus personajes abajito para que se gane un gameplay, como ustedes quieren. Personalizado en música, en escenarios, personajes, lo que ustedes quieren, ya saben, solamente tienen que participar en lo que es en el caso de los torneos aleatorios como estos. Tienen que decirme, abajo de los comentarios, simplemente el personaje que ustedes creen que me va a tocar obligatoriamente, tienen que decírmelo cuál personaje me va a tocar y los dos de los cuatro personajes anteriores al lugar para la quinta batalla, que es la última de los que va a tocar. O sea, pueden ser en cualquier orden en esos cuatro, ¿eh? Y entonces serían en total tres personajes, ustedes tienen el derecho a decir cinco personajes, ¿eh? Así que ya saben. Bueno, cada, cada, digamos, cada personaje participan para el próximo, por ejemplo, que digan en este gameplay, participan para el próximo gameplay de los torneos aleatorios. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta parte, en este torneo, a ver qué tal nos va, no sé, qué personaje tocará para tener esta batalla. No sé, pues vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, listo. ¡Vamos! Ahí está. Ah, ¿qué torneo? No. Muy bien, el libre, a ver, la de pasada fue el torneo, gran torneo mundial, creo que tocan los torneos de celula. Ah, toca que la hizo sin mox, la hizo sin mox toca, lo hizo con mox normalitos. Y bueno, los torneos de cel ya saben cómo son, son un poco jodidos, pero se pueden ganar, ¿eh? Con paciencia, sí se pueden ganar. Ahora, pues vamos por torneo de cel, ahí está, en la máxima dificultad, como ya saben. Y sí, obviamente un personaje, no, un personaje, siempre es un personaje. Así que bueno, vamos a ver qué nos toca, ¿qué nos tocará? No sé, vamos. A ver, a ver. Siempre participamos. Bueno, gamer, vamos a ver qué personaje nos irá a tocar para esta batalla, no lo sé, a ver qué aleatorio será. Bueno, entonces, el personaje aleatorio para este torneo será... ¡Este! ¡Oh, sí! Vaya, por fin nos tocó el gran Gogeta, ¿eh? Que era tiempo. ¡Gogeta! ¡Muy bien! Gogeta subes ahí un 4, va a dar todo por ganar. Sí, bueno, ya saben que igual los torneos de cel siempre son complicados, porque más que todo, digamos que... ¡Ahí mira, Pai Kuhan, Kakaroto, está... ¡Uf! ¡Ahí está Dios Aarus también y todo eso! Bueno, vamos con Pai Kuhan. Bueno, lo que pasa es que siempre el torneo de cel tiene el ingrediente de que... Aquí se... Digamos que no se recupera la vida como en los otros torneos. Por eso es complicado, pero bueno, se puede ganar, ¿eh? Bueno, Gogeta es el más poderoso, creo, de los más poderosos, ¿eh? Así que bueno, vamos con todo por la victoria. Te mostraré nuestras habilidades. Con mucho gusto seré tu oponente. Muy bien, a ver, Pai Kuhan versus Gogeta. ¡Uy, cuidado! De arranque ya con el tornado superpoderoso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¡Toma, combo breaker! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, se levantó muy tarde ahí! ¡Levátense más temprano, dice! ¡Ahí! ¡Vamos, Gogeta! ¡Uy, qué buena contra! ¡Uy! ¡Ahí está! Leyendo movimientos. Hay que estar más rápido con estos. ¡Ahí viene, viene! ¡Eh, te leí el movimiento, ¿eh? ¡Buen golpe ahí! ¡Vamos, vamos, Gogeta, vamos! Hay que ahorrar vida más que todo porque... Porque si vamos a querer ganarle a... ¡A Cell! ¡Toma! Si le vamos a querer ganar a Cell, tenemos que llegar en buenas condiciones. Ya que Cell, creo que el último Cell, o sea... El Cell que peleamos a lo último está... Está chetadón. Está chetado, o sea, creo que te baja bastante vida. Ya carga rápido y todo eso. A ver, aunque la gente de repente piensa que es igual a todos estos... No, 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 no es igual. No es igual, ¿eh? A ver, reviéntalo, 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 reviéntalo. ¡Toma! ¡Ah, carajo! Se salgo ahí. A ver si lo agarro. Es que esa técnica de Gogeta es buena, pero es muy lineal, o sea, va en línea nomás. Ahí voy. A ver. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Toma! ¡Uy, casi se iba a hacer un poder, eh! Creo que me iba a hacer un poder justo. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡El Big Bang! Ahí está. A ver, a ver. No sé si todavía... No, todavía no me alcanzo para ganarle, pero... Ahí lo vamos a dejar al borde, seguro, de repente. ¡Uy, no! ¡Maldita seas, Paco Fan! ¡Párate rápido! Ahí está. Esta vez sí se levantó temprano. Vamos a dejar al borde, casi. ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, Paco Breaker! ¡Y ya! ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Ya, listo! ¡Ahora sí! ¡Bien hecho! Bueno, acá hay que ganar así, con diferencia. En los torneos de Cell casi siempre tiene que ser así, ¿no? Ganar con diferencia para ahorrar vida, para llegar bien en la última batalla. ¡Uy, está Bellito por ahí también! ¿Qué nos va a tocar? A ver. Y justo con Bellito. ¡Choco de fusiones! A ver, Bellito. Es que te ponen los más jodidos, pero este es uno de los torneos más difíciles que hacer. ¿De hacer? De hacer yo creo que es de los más difíciles. Porque la vida poca se va bajando y te reponen. Un poquito y digo, bueno. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Te mostraré esas habilidades! ¡Este es el super Bellito! A ver. Muy bien. Lo siento. No importa que seas el super Bellito. Esta vez Gogeta tiene que ganar. Ahí va. Con todo. No importa nada. No importa nada. ¡Qué vergüenza me das! Ahí está. ¡Toma! No importa nada, Gogeta. ¡Uy! ¡No! ¡Ah, madre! Me equivoqué de poder ahí. Lo mejor he hecho de botón. ¡Ey! A ver. Este Bellito es peligroso, así que no hay que dejarlo hacer nada. Ya está bien. Además, que tiene la rivalidad con Gogeta. Y bueno, es que carga bien lento. Eso es lo que no me gusta. Que los personajes no sé si cargarán lentos. O ya es de por sí por el torneo. No sé. Tengo la impresión de que cargan lento. Y he visto que ellos cargan más rápido. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Como Fraser! ¡Uy! No sé si le daría ahí. Sí, sí, sí. No puedes igualar mis movimientos. Que no nos haga tanto daño, creo. Eso es lo mejor. Que no nos haga tanto daño para llegar bien. A las demás batallas. Que todavía faltan algunas. ¡Uy! ¡Mierda! Casi me caía. Me volví con las justas. ¡Toma! ¡Se la devuelvo! ¡Oh! A ver. ¡Vamos! 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 ¡Esto quería! ¡Toma! ¡Como Fraser! A ver. A ver. ¡Ah! ¡Maldita sea! A veces uno se arriesga a hacer esa jugada. A ver. No sé si con esto será suficiente para ganarle. Pero al menos para dejarlo igual que como Faikuhan. A ver. A ver. A ver. A puro golpe. A puro golpe. A puro golpe. A puro golpe. Esta es la llave de Vegito para poder... Digo, de Bogueta para poder ganar los combates con mucha tranquilidad y llegar bien. ¡Oh! Parece que se volteó. ¿Se volteó o no? A ver. ¿Qué sucede? A volar. Ahí va. ¡El poder! ¡Bim, bam! ¡Kamehameha! ¡Ah! ¡Muy bien! Al menos lo pudimos ganar. ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! Bien hecho. No lo subestimes a Vegito, Bogueta. ¡Jajaja! Aquí con calma. ¡Next! Gohan, creo. Ah, no. Sí, Gohan del futuro. Muy bien. A esto ha llegado el invento. Este Gohan del futuro. Muy bien, Gohan del futuro. Ganarle igual. Ganarle igual. Rápido. Es que los personajes son fuertes. O sea, yo creo que tienen un poquito de ventaja. A mí me parece que cargan más rápido que el nuestro. Pero bueno, vamos con todo. ¿Te mostraré esas habilidades? Te juro que esta vez voy a pelear en serio. A ver. Pero sí, es la primera vez que vamos a pelear, Gohan. Uy, ya comenzó con contra. ¡Toma! ¡Combos Breiters! ¡Ah, carajo, hombre! Tenías que hacer el poder. ¡Toma, Combo Breiters! A ver. ¡No! Ya ves, ya. Ya cuidado con la máquina que ya comienza a esquivar, ¿eh? Cuando ya comienza a esquivar, ya es medio raro. Ya ves, carga bien rápido. O me parece. O me voy a decir que no cargó rápido ahí. O sea, como que tienen ventaja en eso. Son cabrones, en serio. Que saben que acá solamente ganando con poderes por ahí se puede más fácil. Mira, mira. ¡Uy, uy, uy! Tienen que diseñar Picoro, ¿eh? Me manquen cosas, ¡pou! ¡Listo! ¡Carajo! Ya, ahí está. Es el momento de sacarle un poquito de ventaja a Gohan. ¡A Gohanda! ¡A Gohanda! Queremos llegar bien para la batalla con Zela. Así tiene que ser, huevo. Así tiene que ser. Reventarlo a puro combo. ¡Toma! ¡Eso! ¡Ah, mira, se salgó! ¡Ah, no le cayó! ¡Toma combo, Brazor! ¡Listo, listo, vamos! Es que la huevada es que hacerle un poder está bien, pero... Para volver a cargar la energía... Ahí es la huevada. A ver. Apura que se levanta. Bien. En el momento justo fue. ¡Listo! ¡Qué vergüenza me das! ¡Toma! No, no me voy a chetar porque si me cheteo... ¡Ah, cuidado! ¡Carajo! ¡Uy, ya! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No puede ser! ¡Carajo! ¿Qué le pasó, huevón? Le dio un arranque de... ¡Le dieron a golpear así! ¡Míjate, huevada! ¡Sí, lárgate, insecto! ¡Listo! ¡Dale, vamos! ¡Que desapareceré! ¡Ahí! ¡Es hora! ¡Ya es hora de desaparecerlo! ¡Maldita sea, eh! Se le dio por venir a golpear como loco. Y nos bajó regular. Bueno, nos bajó hasta que se nos vea la vida verde. A ver. ¡Toma! A ver si le damos. ¡Ahí está! No le cayó. No le cayó al máximo. ¡Ah, vamos! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy, felizmente lo llegamos a agarrar ahí, huevón! Si no nos hubiera estado jodiendo todavía. Pero está bien, está bien. A ver. ¡No! ¡Mira qué puto! ¡Ay! No sé si lo agarre. ¡No! ¡No debí haber hecho eso! Seguía haber metido el bing-bang. A ver, acércate. ¡Acércate! ¡Toma! Menos mal se acercó, ¿eh? ¡Malditos metanazo! Muy bien, bien hecho. Lo que pasa es que se me va muy rápido. Parece el máximo poder. Se me va muy rápido. Uy, ahora viene el gordito Bu. El gordito Bu y luego viene Cell. ¡Se me va muy rápido el máximo poder! ¡No me ganarás con esas técnicas! ¡Yo soy invencible! ¡Se ve que todavía no has perdido tus ánimos, niño! Bueno, Abu también hay que hacerle la misma. Ya que el más jodido va a ser el otro. El otro va a estar, sí, seguramente... Pero muy jodido. Pero bueno. Igual, el poder de Gogeta es tremendo. ¡Vamos, Gogeta! ¡Vamos con todo! ¡Se puede, eh! ¡Vamos! ¡Sí, te voy a comer! ¡Cómete esta, cómete esta, dice! ¡Ahora comienza la rueda! ¡A ver! ¡Vamos, vamos a la típica! ¡Toma, Combo Breiter! ¡Ahí, vamos! ¡Listo! Este gordito, este gordito también es cañapero, eh! ¡Toma! ¡Este es la huevada que no me gusta! ¡Estar cargando y cargando! ¡Uy, ya ves! ¡Cuidado porque de la máquina en estas, en estas, cuando ya estás por aquí! ¡Mira, a ver! ¡Mira la velocidad con que carga el cabrón este! ¡Y ahora encima me tira puro poder, eh! ¡Ahí! ¡Ya ves, ya ves! ¡Ya ves! ¡Me quieres, me quieres tirar esta mesa como sea! ¡Ahí está, gordito! ¡Me estoy viendo este de la espalda! ¡Igual hay que confiarse! ¡No hay que confiarse! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver si lo podemos agarrar! ¡A volar! ¡Y el pin-pack! ¡Toma! ¡Oh, casi le esquiva, eh! ¡Casi, mierda! Me lo encontró muy rápido, eso que me fui hacia arriba. ¡Que matalo rápido para llegar bien a la batalla con Cell! ¡Con casi la misma vida, al menos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Halte aprovechar! ¡El gordito es poderoso, sí! ¡Pero puede ser lento! ¡Y esa es nuestra oportunidad para, digamos, ganarle! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Ahí, eso es! ¡Muy bien, muy bien! ¡Toma! ¡Y vuela! ¡Hay que seguirlo, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué vergüenza me das! Este Cell, yo creo que ese va a estar bien chetado, eh! ¡Ya casi! ¡Uy! ¡Maldito! ¡Si tuviera tres, lo mataría ya, eh! ¡Si tuviera tres para checarme de frente al máximo poder! ¡In pasar de tanta carga! ¡A ver, ahí está! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso es lo que digo, no! El gordito es fuerte, ¿sí? Pero es lento, es lento, es lento, es lento y la lentitud no va con la velocidad de Gogeta, ya que Gogeta es más poderoso justamente para eso. ¡Ahí, vuela! A ver si lo agarro otra vez. Aunque está de espalda, pero no se sabe, la máquina es que esquiva las increíbles. ¡Ahí está! ¡Toma, como, Brazier! ¡Ya, ahora es que acabarlo puro golpe! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, como, Brazier! ¡Y sigue, sigue vivo de gordito este! ¡Listo, ya está! ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! Bien, creo que al menos vamos, por lo menos creo que vamos a llegar bien a la batalla contra, contra Cell, casi con la misma vida. Creo, casi con la misma vida. Creo que para que sea más parejo, ¿no? Para control, ya es hora. ¿Quién va a ser el primero en pelear conmigo? No existe nadie en este mundo que pueda ganarme. Dentro de muy poco te arrepentirás. Las peleas deben ser así. De lo contrario, no tendrían caso. Bueno, después de las cojueces que habla Cell, es el momento de la pelea, gamers. Una buena pelea se aproxima. A ver, espero que ganemos, ¿no? Igual, este... No hay que dejarle hacer casi nada, porque este Cell es tremendo. ¡Un debajo de eficiencia para acabar contigo! Vamos, vamos con todo. A ver. Sí, a ver, casi estamos en la misma vida. ¡Toma, combo breaker! La típica. A ver. Esa es la que le hemos hecho hace rato a los demás. Ven para acá, maldito Cell. Sacarle ventaja desde un principio. Porque seguramente está chetadito. Está medio chetadito. ¡Toma, maldito estúpido! ¿Por qué te vienes a joder acá? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Lárgate! ¡No molestes! ¡Uy! ¡Casi! Miren, 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 miren cómo carga el desgraciado. La velocidad que tiene de cargar. Ya ven, el carga mucho más rápido que yo. Y no es mi imaginación, ¿eh? No es mi imaginación. ¡No! No, 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 no. ¿A quién vas a agarrar, Fonso? ¿A quién vas a agarrar? ¿A quién vas a agarrar con esa técnica tan estúpida? Tan estúpida. He vencido a los mejores. Y a ti también te voy a vencer porque... ...Logueta merece ser el campeón. ¡Ven para acá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo carajo? ¿Qué pasó ahí que no lo pude agarrar? ¿What the fuck? Ahí debí poder agarrar ese problema. Ahí está, ahí está. ¡No, no! ¡Eh! El sentido salvaje, ¿no? ¡Ah! Casi le van a ganar el Big Man en esa distancia, pero... ...estaba el muro este, entonces no iba a poder ganarle. ¡Vuela estúpida! ¡Listo! ¡Pobre Cell! ¡No tiene cómo ganar! ¡La típica! Antes de que se levante. ¡Listo! Le voy a dar una paliza este miserable. ¡Qué vergüenza me das! ¡Toma! ¡Listo! A ver, ¿qué pasa Cell? ¿Ese es todo tu nivel? Pensé que ibas a dar más pelea. ¡Uy! A ver. ¡No, Cell! Y se va. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ven, ven. Haz tu sentido salvaje de mierda, porque eso es lo único que sabes hacer. ¡Toma! ¡Combo, brazer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, mira cómo se corre! ¡Mira cómo se corre la puta! ¡Ya sabes que has perdido Cell! ¡Has perdido! ¡Hay un nuevo campeón! ¡Así es! ¡Y ahora sí te voy a mandar al carajo! ¡Listo! ¡Ahora sí Cell! ¡No siento, pero hay un nuevo campeón! ¡Toma! ¡Y se acabó! ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡Muy bien, Gogeta! ¡Gogeta es el campeón! ¡Merecidísimo! ¡Le rompió todo! ¡Le rompió todo a todos! ¡Le rompió todo! ¡Lo hizo bien! ¡Merecido! ¡Y hay un nuevo campeón! ¡Gogeta! ¡Debo aceptar que tú me superas bastante! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Bueno, bien! ¡Felicidades para Gogeta! ¡Bien ganado! ¡Buenísimo! ¡Pero bueno, gamers! ¡No os haya gustado! ¡Si iremos con más de los gameplays de los torneos aleatorios! ¡Veremos qué nos toca después! ¡Va a tocar! ¡En la próxima será el pack de los dioses! ¡Que va a debutar acá en los torneos aleatorios! ¡Así que no se lo pierdan! ¡Así que nada! ¡Gracias por su tiempo! ¡Y gracias totales! ¡Chau, chau! ¡Un abrazo! ¡Tudo, eh! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Cárgate! ¡Tudo suerte! ¡Ahí que me llegaron a tocar los dos poderes! ¡A ver! ¡A puro golpe que hemos ganado! ¡A ver! ¡Me han encargado ya para ver contigo, Gohan! ¡Go, go! ¡Fresher y Vimpa! ¡A ver! ¡Va! 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 ¡A investigador! ¡Listo! ¡Se acabó para ti, Gohan! ¡Al menos me bajó hasta la vida verde, ¿no? ¡Está bien! ¡Lo siento, Gohan! ¡Pero tope el poder de boleta! ¡Listo! ¡Fue lo que esperaba! ¡No! ¡Sería una gran diferencia de poderes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!